Hola y bienvenidos a todos, os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Película vs Película. En esta ocasión vamos a hacer otro vídeo de una película sola, en este caso una película que ahora está siendo como el auge en el cine, ¿no? Ahora mismo porque ayer fue su estreno en España, el 14 de agosto, y se estrenará hoy 15 de agosto en Estados Unidos. Estoy hablando de la película Los Mercenarios 3, The Expendable 3, una película dirigida por Patrick Hughes. Bien, es una película ahora de 2014. Tenemos que hablar de esta película porque, como ya sabéis, es la tercera entrega. Hubo dos entregas anteriores, Los Mercenarios 1, con los protagonistas esenciales, ¿no? Que eran, pues, Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Langler, Terry Crews, etc. Pero ahora, en la 2, se unieron, pues, por ejemplo, salían Chuck Norris, Jack-Claude Van Damme haciendo de malo, se unieron, Schwarzenegger ya se unió definitivamente a Los Mercenarios. Han ido evolucionando, contando con más personajes, ¿no? Bueno, pues, en esta película, la tercera, es como la madre de todos los mercenarios, o sea, una película espectacular, no, lo siguiente, o sea, son ahora, si antes eran como 5 mercenarios, ahora son 13 mercenarios, o sea, hacen una mezcla de mercenarios jóvenes con mercenarios adultos increíble. Tengo que decir que esta película, yo espero que sea una de las más taquilleras del verano, de este verano 2014, porque está siendo, vamos, yo la vi ayer y fue impresionante. Tenemos un principio magnífico, lleno de acciones, es una película que está llena de acción por todos lados, tiene en todos los momentos diálogos de comedia, diversión, disparos, diálogos también dramáticos, ¿no? Porque, digamos que esta película es como, yo la superpongo así, esta es la mejor de las 3, yo pongo esta que es la 3, la que más me gusta, luego está la 1 y luego pongo la 2. Aunque la 2 también me encantó porque salía Schwarzenegger, Chuck Norris, Van Damme, esa pelea entre el villano con Stallone. Ahora tenemos de villano, fijaos, a Mel Gibson, o sea, tenemos siempre, como hablamos en este reparto, a personajes o ídolos del cine, ¿no? La saga de los mercenarios se caracteriza sobre todo porque sus actores son, o han sido personajes de cine de superacción, superestrellas de acción, como tenemos por ejemplo a Silvestre Stallone con Rambo, Rocky, tenemos a Schwarzenegger, Terminator, Desafío Total, Depredador, Comando, yo creo que son los dos personajes más importantes. Luego tenemos por ejemplo también a Wesley Snipes, que ahora está en la tercera película, que hizo Blade, por ejemplo, tenemos a Jason Statham con todas las películas suyas, tenemos a un reparto bastante grande. Y entonces ahora, si os fijáis bien, pone que la historia y el guión está, y los diálogos sobre todo, están hechos por Silvestre Stallone. Bueno, pues yo creo que es la idea más acertada que han tenido en su vida, porque esta película es un desmadre de no parar a veces, de reírte, pero reírte en el buen sentido, o sea, de las frases que hay de los personajes que te dan risa porque dices, joder, es que son la hostia, es que son los putos amos. Son buenísimos. Para mí ha sido un gran acierto tener ahora a nuevos mercenarios, ¿no? Tenemos por ejemplo a Glenn Powell, a Víctor Ortiz, a Ronda Rousey, a Kellen Lutz. Son como los mercenarios jóvenes que se unen al equipo de Silvestre Stallone, ¿no? Y entonces ahora tenemos a esos jóvenes con los viejos, que ya son por los de siempre, ¿no? Dove Landgren, Randy Couture, Terry Crew, vamos, los normales. Tenemos ahora en vez de a Iglesia, que era Bruce Willis, que por una serie de motivos y una serie de peleas, Silvestre Stallone y Bruce Willis, de que Bruce Willis quería cobrar más y tal, pues ya no va a salir más películas, o sea, ya no va a estar los mercenarios. Y tenemos pues a Harrison Ford, que ahora Harrison Ford hace como en el papel de Bruce Willis, ¿no? Pues en el jefe, el que, como de la CIA, el que da las órdenes a los mercenarios, que en este caso es Silvestre Stallone, ¿no? Bien, de los malos que han salido, yo creo que Mel Gibson compite mucho contra Jack Klopp Van Damme de la 2, porque Mel Gibson hace un papel bastante bueno de malo. Yo creo que es como el villano, el peor villano de todas las, o sea, el más villano, ¿no? De las tres, porque Mel Gibson hace un papel como de mercenario renegado, ¿no? Era antes un mercenario que fundó con Silvestre Stallone los mercenarios, y ahora es como que vuelve, ¿no? Él es un mercenario igual de poderoso, igual de fuerte que Silvestre Stallone, entonces creo que hay una pelea mítica y épica entre ellos dos. Más aportes. Jet Li vuelve a esta película. La 2 le dimos muy poquito tiempo, le dimos al principio, y ahora ya vuelve Jet Li al equipo de los mercenarios. Bueno, para mí la mejor aportación es la de Wesley Snipes, que hace de Doctor Muerte, que la llaman así, y de Antonio Banderas, llamado en la película Galgo. Antonio Banderas hace aquí un papelón, pero que es que te estás partiendo con él, porque hace como de mercenario, que se une al equipo de Silvestre Stallone, hace como de mercenario loco, que no para de hablar, porque yo tengo esto ahí, porque sí, porque en esta época yo, bueno, pues mira, te voy a cantar esto porque, fijaos los aviones que grandes son, porque transportan, pero vosotros os imaginas, o sea, es como el loco del grupo, ¿no? Y es un asesino impresionante. Luego lo vemos ahí en las películas, en la pelea de acción, ahí con la metralleta, las pistolas ahí, pa, 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 pa. Recordemos que Antonio Banderas participó con Silvestre Stallone en la película Asesinos en 1995, y es también ídolo de algunas películas de acción como Desperado, La Máscara del Zorro, Eras una vez en México, o sea, es un actor también de acción en algunas películas, ¿no? Y por eso yo creo que es que es un punto muy fresco que salga Antonio Banderas en esta película, porque en el papel que hace este de loco así, que no para de hablar, chistoso, es como que le da ritmo a la película, le da frescura, porque a lo mejor hay algunos momentos en los que dices, joder, que están hablando todo el rato y venga, que dramático, ¿no? Pues entonces es cuando aparece Antonio Banderas, suelta alguna cosa, y es que es un no parar. Lo mejor de la película, la pelea final. La pelea final es brutal. Una pelea, es que es una guerra directamente, porque fijaos, son 13 mercenarios contra un ejército de no sé qué país del este, con tanques, con bazocas, un asalto ahí a una ciudad destruida, unas peleas. O sea, eso sí que es una batalla. Entonces vemos ahí pues, hay todos los mercenarios ahí luchando codo con codo ahí, contando chistes como ya sabemos cómo son ellos, de, bueno, no sé qué, que has matado a este, no, pues yo, qué malo, no sé qué. O sea, brutal. ¿Qué ha hecho en falta en esta película? Eso sí es verdad. Esta película está para PG-13, o sea, recomendada para menores de 13 años, no recomendada para menores de 13 años. Es decir, las otras estaban para 18, es decir, habrá menos gore y menos sangre. Es cierto que se ve bastante y se refleja muy bien en la película. Que hay menos sangre que, por ejemplo, tú veías la 1 y eso era una sarta de sangre por todos lados, de pum, 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 explotando. Pues en esta se nota un poquito más esa parte en la que disparan ahí a Tocateja y a Garrafón y pues no sale tanta sangre, ¿no? O la cámara está preparada para que se vean cómo disparan y se ve por la espalda y no se ve tanta sangre. Eso es un punto que a lo mejor es verdad. Los Mercenarios 3, yo calculo que, o sea, es una película que, si os fijáis bien, o sea, tenéis que pensar que es una película hecha para recaudar dinero. Es una película que no tiene, pues eso, no tiene tanto diálogo en plan... Ha costado 100... Tenía de presupuesto 115 millones de dólares. Segurísimo que recauda más. O por lo menos debería duplicarlo, porque... Para ser por lo menos un éxito de verano, porque... Vamos a ver, en este mundo, si tú quieres ir a ver una película que te guste en plan Padrino, en plan guiones Pulp Fiction, en el caso Slevin, pues vete a ver una película de esas. Si no te gusta, por ejemplo, ver Los Mercenarios y quieres pasar ahí una tarde de explosiva, de acción, de no sé qué, pues no la veas, porque hay gente que prefiere otras películas, ¿vale? Pues perfecto, no veas Los Mercenarios. Pero no puedes decir, por ejemplo, que sea una mierda si a ti no te gusta la acción y ves una película de acción sabiendo que a ti no te gustan esas películas. Porque hay gente que es que yo me quedaba en el cine y que es que aplaudieron en el cine. O sea, fue un final poderosísimo. O sea, unas peleas, todo el mundo estaba mirando la pantalla, porque es que está tan bien hecha la película. Tanta acción, tantos explosiones, tiros... O sea, a mí me encanta. Se supone que van a hacer, si todo sale bien, Los Mercenarios 4. Es decir, que a lo mejor tenemos ahí otras incorporaciones, aparte de las que tenemos ahora, que antes no se podían tener, porque, por ejemplo, a Nicolas Cage, querían introducir a Nicolas Cage como el malvado de la película, y ahora es Mel Gibson, querían introducir a Jackie Chan. Ya sabemos que Jackie Chan es un artista marcial, espectacular, de películas de acción, tal, hora punta. Entonces, Jackie Chan y Nicolas Cage también serían muy buenos aportes para la plantilla de Los Mercenarios. Veremos a ver lo que pasa. Sylvester Stallone ha dicho que ya está preparando Rambo, la quinta película de Rambo, si no me equivoco. Y que está orgullosísimo de haber participado. Antonio Banderas está contentísimo, es lógico, porque no tenía muchos papeles, yo creo, en plan como este estilo, ¿no? Y con una película tan súper, súper, súper estrellísima de cómo son los mercenarios, que tenemos a todos los actores ahí de acción, fabulosos. Claro, él había participado ya en películas, pues, como es ya más mayor, pues, películas como más, no sé, The Code, películas a lo mejor que no tienen tanta recaudación en el cine, pero es que ha llegado esta oportunidad, yo creo que la ha aprovechado tanto, es que se refleja cómo está hecho este personaje y es que me encanta. Arnold Schwarzenegger, la barba que le han puesto le hacen de más viejo, o sea, es que están viejos, ¿eh? O sea, creo que estaba más en la 2, así, con esa, sin barba, estaba mejor, porque en esta le vemos con barba y parece muchísimo más viejo todavía. Harrison Ford está súper, súper mayor, o sea, le ves y dices, madre, encima que le ves en el cine, así que en pantalla grande y le ves y dices, madre mía, qué mayor está. Pero es que da igual, porque es que luego se coge en un helicóptero, empieza con una metreadora y es que es el puto amo, o sea, es que es todo lo que mola, que son míticos hombres de acción, míticos personajes de acción, Sylvester Stallone, Schwarzenegger, Wesley Snipes, Station State también. Entonces, pues, es que lo mejor es que se unen todos y crean ahí una súper combinación que, vamos, que es que ni la Liga de la Justicia, vamos, ni los Vengadores. Ahora, como se va a estrenar los Guardianes de la Galaxia, también la película de Marvel, que ya hablaremos de ella, pues, va a haber una confrontación. Se han estrenado el mismo día, entonces, veamos este verano cómo va a suceder esa pelea, porque, claro, los mercenarios no la van a llevar a los niños pequeños a verla. Entonces, es el problema, está a lo mejor destinado por un público más adolescente, más mayor, que le gusten estos personajes, esta acción. Los Guardianes de la Galaxia es una película de superhéroes, es decir, van a ir los niños a verla, les va a gustar, hay muchos efectos especiales, los padres sin nada, o sea, va a haber confrontación y yo creo que a lo mejor, no he visto Guardianes de la Galaxia todavía, pero a lo mejor gana Guardianes de la Galaxia, eso tendremos que verlo. Me encanta el tráiler de la película de los mercenarios, el aporte que hacen de la canción de Eminem de Berserker es fantástica, ojalá lo hubieran puesto en la banda sonora, pero es que esta banda sonora es impresionante. Y es que te da un subidón, el momento, tiene momentos para todo, yo creo que esta película se divide en tres partes, se divide, ahora voy a decir un poquito la historia, ¿vale? Se divide en el momento viejo, ¿vale? El momento como de todas las películas normales, la 1 y la 2, el Silvestre de Stallone con los mercenarios suyos, antiguos y tal, Jason Statham y tal. Después viene como un intermedio que es Silvestre de Stallone con los mercenarios jóvenes, con los chicos estos jóvenes que han participado ahora, con Kellan Lutz, Ronda Rousey, Víctor Ortiz, Kellan Lutz le podemos ver en películas como Hércules, esta que fuera una patata de mierda, que por cierto, veremos ahora como viene la de Hércules de Dwayne Johnson, yo creo que va a ser espectacular, y películas como El Crepúsculo, ¿no? Es uno de los hermanastros, estos hermanos de Edward Cullen. Las chicas le ponen loco a este tío, o sea, se ponen locos viendo a este tío, a Kellan Lutz. Bueno, pues tenemos esa parte intermedia, que es con la de los mercenarios jóvenes, y después la parte final, que es la épica, en la que se unen los mercenarios jóvenes con los viejos y crean una super batalla espectacular contra un ejército. Es que acabas del cine diciendo, ¡Dios! ¿Por qué se ha acabado ya? Son dos horas de película, y a mí se me pasaron volando, 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 volando. O sea, el tiempo de película es que es impresionante. Se te pasa en un abrir y cerrar de ojos, porque está tan entretenida, tanta acción, y se ve que se han gastado tanto dinero las explosiones, que es que te quedas alucinado. Te quedas alucinado. Impresionante. Un aporte que me encanta, que es que salga el actor este que sale en Frasier, que es Kelsey Gramer, que le llaman Bonaparte. Es Kelsey Gramer el actor de Frasier, ese actor mítico de comedia. Un doblaje excelente. Excelente, excelente. O sea, por todos los poros se derrocha artistas ahí hablando. Y poco más que decir, es una película que yo os recomiendo totalmente. Vemos que los actores... Es que son como... Me encanta porque es como una familia. Porque, por ejemplo, los actores, los mercenarios ya viejos, como que cuidan de los pequeños luego, cuidan como de los principiantes, ¿no? Son los jóvenes. Cuidan de ellos en plan familia, en plan de, venga, tonto, anda, que con ese coche no vas a hacer nada. A ver, chaval, ¿qué me vas a hacer tú? Si tú... Cuando tú estabas mamando teta de tu mamá, yo ya estaba matando a no sé cuántos tíos. Venga, no sé qué. ¿Qué me vas a hacer? ¿Sabes? Y se cuidan luego mutuamente y se muestran cariño. Como dice Silvestre Stallone, le dice, luego me siento como el padre de todos. Y eso es muy bueno. Mel Gibson hace un gran papel de villano. Mel Gibson, ya sabéis, Braveheart, películas como Arma Letal, la saga Arma Letal, El Patriota, Señales, en fin, es un actor que sobre todo por Arma Letal tiene bastantes películas de acción. Veremos a ver qué malo nos ponen en la cuarta. Yo ya estoy deseando, y por favor, que se quede Antonio Banderas en Los Mercenarios. Bueno, él ya es un mercenario, o sea, él ya sale como mercenario y de verdad, solamente quiero que os fijéis cuando veis la película en el aporte de Antonio Banderas. Esa frescura que aporta al equipo. Porque si de verdad tenemos que estar aguantando a Kellen Lutz y a los demás con esas caritas así de súper joven, súper guapos, súper tochos y que le gusta la acción y no sé qué, es que perdería muchísimo la película. Yo creo que por eso, y os voy a decir una cosa, nosotros porque somos, pero en Inglaterra, en Estados Unidos, cuando vean Antonio Banderas dirán, joder, qué aporte, chaval. Es impresionante lo bien que lo hace y lo bien que ha resucitado ahí con la acción, con las dos pistolas en plan desesperado y todas esas cosas. Impresionante. ¿Sirve este Stallone? Pues como siempre, ya está mayor, se les nota ya cada vez más, seguirán seguramente haciendo películas de acción, pero ya Harrison Ford, Stallone, Schwarzenegger, ya se les va notando la edad. Y sobre todo, yo me he fijado que Jet Li está súper mayor. Dije, joder, Jet Li como está ya, pero bueno, Jet Li es la hostia, lo hemos visto en películas de Kung Fu y todas, es un tío súper grande, así de, es un tío grandísimo, o sea, grande en el sentido de que es un tío muy legal, por la historia que tiene de su vida, es un tío que le gusta el Kung Fu, es en plan Bruce Lee, Jackie Chan, yo creo que son los tres pilares, Bruce Lee, Jackie Chan y Jet Li, son los más famosos. Pues sabe también esta película y la hace estupendamente. Poco más, señores, yo digo que Los Mercenarios 3 es una gran película, tiene que hacer muchísimo dinero en verano, este verano 2014, porque se lo merece, se lo han currado muchísimo, está muchísimo mejor que la 1 y la 2, para mí, para mí. vosotros a lo mejor la veis y dices, pues me gustan mucho más las otras. Oye, opinión es ahí para todo el mundo, pero hoy por hoy, a mí personalmente la que más me gusta es esta, la película 3. ¿Por qué? Porque tiene de todo, tiene acción, tiene risa, tiene momentos espectaculares, muchísimo más que, por ejemplo, la 2, y tiene lo que le falta, esa chispa que, yo creo que ha conseguido, muchas veces las películas, cuando ya vemos la 3, digo, joder, es que ya las 3, la 3 ya no, esta saga ya cansa, pues a mí no me he cansado nada, estoy esperando hasta que salgan ya las 4, porque mantiene vivo ese espíritu mercenario, ese espíritu de acción, ese espíritu de ver otra vez a los tíos ahí, luchando ahí, codo con codo, ahí los super actores de cine de Hollywood, ahí en plan de acción y tal, eso es lo bueno de esta película, que mantiene ese espíritu vivo. Bueno, señores, Los Mercenarios 3, gran película de acción, si quieres pasar un rato bestial en el cine, o verla en tu casa, lo que sea, tenéis que verla, porque si os gusta la acción, esta es una película indispensable, tenéis que verla, The Expendables 3, Mercenarios 3, volveremos con más películas, película versus película, a ver si tengo que hacer ya alguna, ya toca, y si no, pues con películas individuales. Mercenarios 3, que sé que mucha gente quiere ver esta crítica, porque se acaba de estrenar y quieren saber lo que opino, yo opino que es muy, muy bueno, no os voy a contar spoilers, porque quiero que la veáis y quiero ver, que veáis lo que os pasa, alguna vez se os va a caer el alma a los pies de la tristeza que os da, no en el mal sentido, sino en el que algunos personajes. Señoras y señores, muchísimas gracias y disfrútenla. Hasta luego, adiós.